Maud está preocupada. Ted, su labrador, no parece estar bien. Tendré que tomarle la temperatura y levarlo al veterinario. Tu perro no tiene el chip térmice. ¿A tiá? Se trata de un chip que tu veterinario implanta en tu animal, que además de identificarle, te da su temperatura, con este pequeño escáner. En dos segundos, sabes si la temperatura es superior a la temperatura de referencia de tu animal. Mire Scotty en la portada. ¡Loco! Tengo su número de DNI y además se muestra su temperatura. Desafortunadamente mi perro va tiene un chip de identificación. Si va tiene un chip de identificación ISO, el veterinario solo le implantará un chip biosensor FeberCheck, que solo le dará su temperatura. El sistema te indica si tiene tiebre o no. Comparándolo con la temperatura de referencia de su raza.